¿Qué pasa si no hay una farola que ya no alumbra? Bueno, aquí hay más de una farola que ya no alumbra. Es una... La verdad, pero... Se la quiere igual. Ah, bueno. Venga, que queda poco tiempo de luna de sangre. Venga, que queda poco tiempo de luna de sangre. Si está encima del minimapa, aparece la hora. Vaya puta fiesta la noche, ¿no? En verdad. Empieza a brillar todo de colores. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Fin! ¡Qué mentira! ¡De fin nada! Mira, yo ya que estoy... Pues al menos... Si no, o sea, se va a ir el... El tono poco a poco. Ahora sí. Ya son las 0-0. Pero... Ahora es de... Full de día. Pero igual que... No sé qué mod tengo, pero puede pasar esto, de rollo, arriba del todo aparecer esto. Por eso me pregunté en plan, ¡buah! ¿Habrán puesto que los diamantes aparezcan también? ¿Puedo pasar? Ok. Supongo. ¿Cómo se van a poner a fornicar? No, no, no lo tienes tú claro. Claro, esta gente come patatas. Le das patatas y follan. Y cuando follan, salen mini aldeanos. Así es como funciona la vida. Comes y follas. Fornicar, sí. Es una manera... Literalmente es como funciona. Así es la vida. Comes patatas y dices... Así es como funciona. Uy, esa es la otra. Bueno. El sonido de cremallera. Bueno, esta gente no tiene ni cremallera. Esta gente es rollo... Es una blusita. O sea, se lo quitan entero... Toma por culo. Eh, nunca mejor dicho, en verdad. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? A ver... Por aquí había uno... Este... ¿Hay alguno que me dé... Por... Quita, 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 quita. ¿Alguno que me dé dinero, por favor? Este va a ser malito. ¿Hay alguna forma... Que no sea minando... De conseguir... Cantidades... Buenas de carbón? No, ese es carbón. Carbón, carbón. Carbón, carbón. Exactamente Hay que comunicarse Con esta gente Es que a mí no me suena ¿Qué mierda suena? ¡Ay, pobre zorro! Un poco es un normal, pero... ¡Sé feliz! Como una perdiz Bueno, a ver, a poder ser No como una perdiz Bajo el agua, ¿vale? En plan... Bueno ¡Suerte! ¡Ay, no! ¿Yo cómo salgo ahora? ¡Parkú! Vale, pumpio no ¡No! Es relativ... Es relativamente feliz Él decidió este sufrimiento Yo no sé quién para quitárselo A ver, no sería uno Sería varios, pero... Ah, tengo carbón aquí Vamos a ver Vale, a este Lo que tendríamos que hacer en cualquier momento Es la quarry Yo ya te digo que sería muy raro que acepten el vegetal Pero por intentarlo Pero por intentarlo No perdemos nada Hola, buenas Son 15 Hasta luego No me acordaba, vale No me juzgues No me juzgues ¿Tú qué? ¿Qué oficio eres? Sí Que esto es otra aldea ¿Qué? ¿Qué? Está de coña, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? No me juzgues Gracias. ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¡El típico! ¡Science! ¡Science! ¡Científico! Si fuese... ¿Dónde coño se ha metido? ¿Ya se ha muerto? Pues sería muy triste, ¿no? ¿No me daba tiempo a esclavizarlo? Se olía el percal y ha dicho... ¡No! ¡Au! ¡No! ¡No! Se olía el percal y ha dicho... ¡No, no! No, no, no. Venga, un poquito más. No, no, no cuela. El intento era decente, pero era obvio. ¿Así nacen los científicos? Supongo. Y aquí tenemos un científico en... Encerrado, parece. Te sorprendí porque he tenido una cita total, ¿eh? Claro, es que sabes el problema de la quarry. La quarry es carísima, tío. Porque para hacerte la mini-quarry... Se crea en esto. Y para hacerse en esto, necesitas esto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No se ha perdido. ¿Están ahí? Ah, sí. Ahí están. Es Minecraft y tiene que... Hacer triquiñuelas. A ver si en verdad... Lo único que voy a tener... Voy a tener uno de cada, en verdad. Uno que... Lo que estoy buscando ahora es el pico. Porque era... Bueno, es lo que antes le voy a poder dar utilidad. Sinceramente. Sinceramente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Olé! Pues cuando tengamos el di...